Venimos narrando en Rosario ataques del sicariato, que en realidad lo que buscan es desestabilizar. No es que lo balean a Lucas o a sus amigos por algo en particular, sino que son episodios que denuncian los fiscales generales que tienden a generar desestabilización, temor. Es una suerte de mensaje de los grupos narcos diciendo si nos tocan el territorio empezamos a cometer ataques que vulneren la estabilidad social. Eligieron colegios, eligieron estaciones de servicio, eligieron locales, eligieron edificios de tribunales y ahora se cargaron la vida de un pibe de 13 años. Esta es la versión rosarina de los ataques terroristas. Es decir, como en otros lugares ponen bombas, acá los tipos salen a dispararle a mansalva a cualquier persona, a una plaza, en un campito de fútbol, a una vivienda. Y no porque la gente a la cual le disparan tenga algo que ver, sino para generar terror, para generar miedo y para decir acá mandamos nosotros. Y si no les gusta y nos van a perseguir, va a haber plomo para todos. Esta es la situación. Por eso es lo grave de lo que está pasando en Rosario, que estamos todas las semanas viendo situaciones como esta. Esto de disparar a todos es tan terrible que lo va a confirmar seguramente nuestra colega allí, Gabriela Peralta en Rosario. Gabriela, es de bebés para arriba a todos. No distinguen nada. Edad, por supuesto situación social, ni hablar. Hombre, mujer, criatura, embarazada, no importa. Aunque sea a los bebés se les dispara igual. Así de cruel. Sí, hemos asistido a hechos en donde el ataque quizás hacia una mujer, hacia una progenitora, afecta directamente a un bebé en brazos, porque es quien recibe los impactos de bala. Por lo tanto, cuando hablamos de menores en riesgo, lamentablemente tenemos que pensar en que todos están expuestos, también los menores. En el caso de Lucas se trataba de un niño que se encontraba en el interior de su vivienda y que va a buscar a su hermano que estaba en la esquina de su casa, a 20 metros tan solo, y termina encontrando la muerte de esta manera tan absurda. Con un vehículo en movimiento que dirige su ataque probablemente hacia uno de los chicos, los describimos así como chicos porque tenían 15 años y los demás. Y que en ese marco termina recibiendo un disparo Lucas y también un disparo su hermano. Su hermano salvó su vida. Lucas lamentablemente perdió la vida prácticamente en el acto. Estamos junto a Maritza, que es la mamá, de Lucas, que aún tiene a uno de sus hijos heridos de bala y que está viviendo este difícil momento. ¿Cómo te explicás? Buenas tardes. Que les haya tocado a ustedes. Decimos tocado porque no es un hecho aislado en la ciudad. Para mí es algo inexplicable que quedamos como víctimas de toda la ola de violencia que estamos viviendo acá en Rosario y algo que no se puede describir, inexplicable. Es terrible lo que pasó. ¿Cómo seguís ahora? La verdad no sé. No sé cómo seguir tratando de sacar fuerzas para estar entera por mis hijos, para seguir por mis otros cuatro hijos que me quedan, pero no sé cómo irá a ser los próximos días que caiga cuando vea que Lucas nunca más va a volver. Y no sé, la verdad no sé cómo poder seguir. ¿Sabés quiénes le provocaron la muerte a tu hijo? No, solo sé que de un auto blanco les dispararon a morir, más de 20 disparos y no sé, la verdad que no sé. Decís que dispararon a morir, te tocó recibirlo a tu hijo, mal herido. Sí, 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 Lucas prácticamente lo mataron en el acto, le cayó una bala en el pecho y una en el cuello y llegó casi muerto al hospital. Murió al ratito. Y mi otro hijo de 15, Javier, está, gracias a Dios, fuera de peligro, pero se tiene que cuidar y hacer mucho reposo. Le cayó un balazo en la pierna, pero es todo tan traumático, no sé cómo vamos a poder seguir. Mi hijo que vio morir a su hermano, que vio cómo los atacaron, creo que no sé, tengo que llevar a psicólogos, no sé, porque está muy mal. Gracias, Maritza. Bien, la palabra de Maritza, la mamá de Lucas, la mamá del otro adolescente que también está mal herido. Lucas era el más pequeño de los hermanos, cinco hermanos en total, terminó encontrando la muerte de esta manera, como lo describíamos. Sí, es increíble y la verdad que no hay mucho para agregar, no hay palabras, uno ve a un niño lleno de vida, con ilusiones, con sueños, y ahora no está más. Y una mamá que está en shock, una mamá que está en shock que todavía no puede entender lo que ha pasado. Qué desastre, Rosario, madre mía, qué desastre el país. Rosario, por esta situación particular de los narcos, pero salís a la calle, no sabés si volvés, te matas, no te matas. La verdad que es increíble. Y después las disputas son pavadas, porque la gente vive para el orto y estamos discutiendo pavadas. Gracias, Gabriela, un beso.